Estamos en Chesmagis, mi nombre es Ginés, bienvenidos a todos. Os pongo en contexto porque estamos en el Campeonato por Equipos de la Comunidad Valenciana, estamos luchando el Tavilla-Alcoy por no descender en la fase de descenso y vamos a ver una emocionante partida entre José Manuel Crecente y nuestro... perdón si lo pronuncio mal, José Manuel Crecente del Fomento Gandía y Chimo Corbí, nuestro capitán del Tavilla. Eso sí, os anticipo que sospechamos que Bobby Fischer puede estar por la sala dado que es 9 de marzo, sábado y bueno, habría sido su cumpleaños, ¿no? Entonces bueno, vamos a ver la partida que empieza con E4. Chimo plantea la variante siciliana que tras caballo F3, D6, bueno, lo más normal sería D4, las blancas lo demoran con caballo C3, no tenemos muy claro qué es lo que pretendía, pero bueno, acaba transponiendo. Y tras caballo por D4, Chimo juega caballo F6 y bueno, aquí las blancas realizan el movimiento alfil C4, lo cual nos asusta un poco porque bueno, si Fischer está del lado de las blancas tal vez no vamos a ganar el encuentro y es que este alfil C4, pues bueno, tiene reminiscencias, ¿no? del ataque Fischer-Shothin que se plantea tras esta secuencia de jugadas. Este E6, que bueno, en la partida de Chimo todavía no está jugado, aunque podría transponer, este sería propiamente el ataque Fischer-Shothin. Si alguien quiere estudiarlo en profundidad, el libro más actual que he encontrado lo tenéis justo aquí del 2022. Vamos con la partida porque tras este alfil C4, Chimo plantea una variante que me ha parecido muy interesante porque Db6 precisamente lucha contra esta idea de alfil C4, dado que si se retira a B3, como sucedió en la partida, vamos a ver primero, por ejemplo, qué sucede si alfil E3, que parece muy aparente, haciéndole rayos X a la dama. Pues bueno, las negras capturarían en B2 y bueno, tras caballo B5, que parece ser la mejor jugada, las negras tienen este dama B4 y es muy interesante porque las negras han conseguido hacer un problema de este alfil en C4 que ahora mismo está en el aire, que tendría que retirarse a D3 y bueno, sería una partida y yo entiendo que esto Chimo lo tiene estudiado. Porque por ejemplo, caballo jaque ya sería un error dado que, pues bueno, las blancas tendrían que jugar alfil D2 y por ejemplo, caballo por torre, me como el caballo en jaque y bueno, me como encima el alfil, me he comido dos piezas por la torre, pero es que encima este caballo no está saliendo, así que las negras están claramente ganando. Esta es la idea de las dama B6, una de las ideas. La otra idea, que por cierto también lucha contra el ataque Sothin Fiseres, que tras caballo B3 ya no hay más ataque Sothin, dado que este alfil no puede retirarse a B3 y le ha desmantelado toda la idea a las blancas. Si os fijáis, las piezas blancas están compitiendo por las mismas casillas en el flanco dama, lo cual no puede ser una buena señal para las blancas. E6, alfil E3 por parte de las blancas, buena jugada. Yo creo que alfil F4 debe de ser mejor, intuyo pinchando la debilidad de las negras. Bueno, otra línea sencillamente, dama C7, enroque, varias opciones, ¿no? De las blancas, F2, caballo B5, bueno, buena jugada. A6, molesta, ¿no? Molestan los saltos a B5, tiene sentido. Y A4, una jugada sí que aquí muy molesta por parte de las blancas, dado que amenaza jugar A5 apuntalando la importantísima casilla B6. Así que aquí el juego se vuelve muy concreto y además hay que jugar muy enérgico por parte de... Tanto de las blancas como de las negras. Yo creo que Chimo elige un plan muy acertado, pero eso sí, tuvo que calcular en profundidad, porque tras caballo E5, alfil E2 parece necesaria, caballo C4, alfil por y dama por es necesario, ¿no? Capturar dado que la captura en B2 molesta bastante y el caballo en C3 estaría inestable. Bueno, aquí yo creo que el blanco empieza un poco a aflojar su posición. Juega F3 y no me gusta esta jugada por parte de las blancas. Están jugando de una forma pasiva. Tal vez una jugada de desarrollo como caballo E2 no sea tan fácil de ver, pero bueno, es que realmente permite precisamente esta idea, ¿no? De A5 y, por ejemplo, tras alfil E7 de las negras, este torre A4 es extremadamente molesto, ¿no? Pasar la torre por aquí con este caballo en D2, el PN4 se sostiene... Bueno, una posición complicada, todo es posible todavía, pero bueno, desde luego la forma en la que yo creo deberían de jugar las blancas esta posición no es fácil en cualquier caso. Una F3 todavía no es un error grave, pero tras torre F2 las blancas ofrecieron tablas y, bueno, están demostrando, yo creo, que no saben jugar la posición y con muy buen criterio, pues bueno, Chimo decide continuar. Y aquí ya empiezan a gustarme un poquito más las negras, que acaban... Tienen más jugadas de desarrollo, conectan torres con alfil D7. Las blancas realizan finalmente este A5, pero llega un poquito tarde, dado que las negras están justo a tiempo de hacer alfil C6 liberando la casilla D7 para las negras y tras alfil B6 tengo dama C8. Y bueno, todo, digamos, el ataque blanco sobre D6 es un poquito aparente, ¿no? Caballo D7, las blancas tienen que retirarse, dado que no quieren perder el preciado alfil de B6. Las negras deciden volver a C7 y, si os fijáis, voy y vengo. Es una partida muy interesante, ¿no? De maniobreo. Me pongo aquí, me quito, te empujo, vuelvo alfil G3. Ahora el alfil se recicla. Interesante, ¿no? Para presionar sobre D6. Y fijaos, E5, sin miedo a debilitar la casilla D5, ni, lo voy a poner en rojo, ni el peón y la casilla D6. Y veréis por qué. Tras alfil F2, más maniobreo. B6, es curioso, la que, bueno, tal vez sea la única imprecisión, ¿no? Según la máquina por parte de las negras y que esta jugada tan natural sea una imprecisión me parece muy curioso. Tal vez había que jugar, bueno, de otra forma. Vamos a ver la partida. La cuestión es que, bueno, las blancas hacen caballo D5. La continuación más peligrosa para las negras tal vez es esta. Y, bueno, en cualquier caso, es una partida y las negras tampoco es que estén peor o mucho peor. En cualquier caso, tras B6, caballo D5, muy prematuro dado que, bueno, las negras obviamente van a capturar en D5. Hay que capturar en D5 de torre, dado que quiero tener situada ahí una pieza. Idealmente un caballo, pero le cuesta mucho al caballo desde B3 llegar a D5. Claro, las negras se apresuran a jugar B5 generando una debilidad de paso en A5. Alfil E1, nuevo reciclaje del alfil, torre C8. Y fijaos, esta jugada de desarrollo no puede ser buena, ¿no? De desarrollo, de subdesarrollo, perdón. Tal vez había que hacer el fil B4. Bueno, muchas opciones, ¿no? Pinchando. Pero tanto maniobreo por parte del alfil tal vez le costó ya mucho a las blancas. Bueno, caballo A1 y aquí, bueno, ya las partidas entre Gabriel y Óscar habían acabado en tablas. Me parece que Jesús estaba ganando o había ganado, no lo tengo claro. Y Javier sí ya había ganado. Con lo cual, bueno, pues íbamos 3 a 3 y quedaban la partida de Chimo y la mía. El encuentro no pintaba mal y Javier y yo estábamos especulando con que las negras aquí realizarían el movimiento F5. Que parece ser probablemente la mejor jugada de la posición o tal vez no, quién sabe. Pero visto lo que sucede en la partida, bueno, cao y F6 me parece una jugada increíble. Que es justo lo que jugó Chimo. Y yo creo que aquí él ya tiene que tener previsto, ¿no? La continuación. Yo aquí de hecho, bueno, un par de, es importante, un par de jugadas antes. Creo que más o menos por aquí mi rival, un maestro Fide con el cual yo estaba jugando. Yo estaba apretando bastante durante toda la partida. Yo soy blancas, un maestro Fide que se llama Chernikov. Pues bueno, me ofrece tablas en una posición en la cual, pues bueno, yo no puedo estar peor. Pero realmente no estoy viendo el remate y, bueno, estamos viendo que tal vez la posición de Chimo, aunque no, a mí no me parecía fácil de ganar, tal vez sea preferible, bueno, jugar en su posición. Yo pensé mucho y, bueno, finalmente decidí que las tablas para esta partida estaba bien. Si hubiera sido una partida individual, obviamente, habría continuado, pero las tablas eran muy valiosas porque nos ponían 3,5 a 3,5 y todo dependía del capitán que si ganaba nos proporcionaba una victoria en el encuentro. Así que, tras este caballo F6, torre D3, y yo estaba comentando con Javier que, bueno, las negras obviamente quieren realizar el movimiento liberador de D5, como en todas las sicilianas. Pero es que las blancas no se lo van a permitir, entonces, ¿cómo te gano esta partida con negras? Porque sí, esto es, a ver, las blancas van a atacar en D6, pero no creo que tampoco vayan a conseguir ganar. Entonces, a mí el resultado más probable me parecía tablas. Os dejo un momento que penséis, a ver si os ocurre el movimiento con negras, que, vamos, me parece realmente espectacular. Yo me toco un café y vosotros os lo pensaréis. Pues, efectivamente, enhorabuena al que lo haya sacado, babum, D5. Y resulta que no es Fischer el que estaba encarnado en las blancas en esta partida, según parece, sino que en nuestro capitán Chimo, por parte de las negras. Porque, tremendo sacrificio posicional tras D5, que las blancas tienen que aceptar. Y la idea es bloquear el peón en D6 y, si os fijáis, ahora todas las piezas negras están jugando. Tienen una actividad tremenda. Incluso este E4 con el caballón F6 es terrible. La torre puede venir a E8 y, bueno, todas... Hace torpes a las piezas, a las torres blancas que se están bloqueando con su propio peón. El caballo en A1 es horrible. El alfil realmente ha ido y venido y no sabe qué hacer. Debe ser la mejor pieza de las blancas. Y la dama, realmente, ¿qué hace? Pues, bueno, increíble, ¿no? Idea posicional por parte de Chimo. Las blancas, si os fijáis, no saben qué hacer. Torre C3, dama B7, vuelve a D3. Probablemente, bueno, probablemente, había que cambiar. Y aquí, bueno, la lucha habría sido bastante más intensa. Este E4 es temático y, bueno, tras toda esta secuencia me cuesta mucho creer, ¿no? Que las negras perdieran la partida, en cualquier caso. Torre D3, que en cualquier caso es un error. Las blancas no saben qué hacer y van y vienen con la torre. Y, bueno, Chimo aprovecha para situar la torre en E8. Ya era posible. Perdón. E4, muy interesante, pero, bueno, torre E8 no tiene por qué ser mala. Alfil G3, dama C7. Torre C3 de nuevo. O que Chimo aprovecha para capturar, ¿no? El peón de A5. Y fijaos, torre por, torre por, alfil por E5. Y aquí muy interesante, porque, bueno, torre 8. Rayos X sobre la dama. Y vais a fijaros que, vais a daros cuenta de que todos los fuegos artificiales, todas las combinaciones juegan a favor de las negras. F4 apuntalando al alfil. Y aquí, por ejemplo, caballo por D5. Nosotros pensábamos que había caballo B3, pero lo cierto es que, tras dama B6, alfil E5, parece ser que las blancas aguantan. Es complicado, en cualquier caso, alfil por E5, muy buena por parte de las negras, porque tras peón por E5, el peón es capturable. Dado que, si ahora caballo B3, tengo dama B6, que es la partida. Y claro, no me puedo comer el caballo por el, dama por caballo en A1, aprovechando la debilidad en la octava también. Así que, esto es la partida. Jaque. Rey H1 me parece muy necesaria. Yo creo que, dama F2 y el final es desesperado. Voy a, este peón va a acabar cayendo. Y, este va a acabar coronando. Pero, realmente, no me importa mucho si Rey H1 es una jugada correcta o no, pero yo creo que las blancas deben tratar de complicar la partida al máximo para ver si pueden hacer algo. Caballo F4 por parte de Chimo. De nuevo, yo creo, la idea es dama E3, buscando el final también. Pero, bueno, vamos a ver que caballo F4 es, tal vez, incluso mucho más interesante. Porque, bueno, fijaos, dama E4 por parte de José Manuel, dama F3, yo creo que es mejor. Todos pensábamos que era mejor, pero claro, centralizar la dama, ¿no? ¿Cómo puede ser malo, no? Tocando al caballo, tocando un H7, bueno, es una dama que parece muy poderosa. Pero esta es la idea de Chimo. Fijaos, dama F2, también, por supuesto, caballo G6 muy posible. Pero, bueno, dama F2, dama C6, amenazando el peón. Torre F8, que parece única, dado que también la torre estaba amenazada. Y torre G1, amenazando ahora sí la captura. G6 por parte de Chimo. Yo aquí me esperaba H5, H4, pero, bueno, G6, vais a ver la idea. O sea, dama F4 y ahora caballo H3, que puede parecer que vayan a ser tablas, porque, bueno, tras F4, dama H4, torre G2, puede parecer que vayan a ser tablas, ¿no? Con la repetición de jugadas. Pero, para nada. Por cierto, tras caballo H3, prácticamente no hay jugada por parte de las blancas. Porque a cualquier jugada de, a cualquier retirada de las blancas por parte de la torre, las negras rematan la partida. ¿Cómo? Pues, os dejo unos segundos para ver si lo encontráis. Y, efectivamente, por ejemplo, tras torre C1, ¿no? Por ejemplo, defendiendo aquí el peón de C2. Esta es la idea. Te doy el mate de la coz. Bonito, ¿verdad? Entonces, resulta que no es, vamos, de hecho las blancas tienen que capturar en H3, dama C6, jaque, torre G2. Y ahora esta es la idea de Chimo, torre D8, cuando las negras están, básicamente, dando mate. Dama 1 es única, porque, por ejemplo, si dama D6, bueno, esto también es parecido a la partida, pero es desesperado también. Así que, dama 1, torre D1, jaque, me como la torre, torre G2. Es mejor, bueno, dama por C2, torre G3. Y, con buen criterio, yo creo que Chimo se come el db2, dado que este peón va a caer en cualquier caso. Y, bueno, la posición es totalmente desesperada por parte de las blancas. Este peón va a decidir la partida y este está totalmente condenado. E, incluso, las negras van a tener este avance en el futuro. Así que, bueno, José Manuel Crecente se rindió. Excelente partida de Chimo. Ayudado por, bueno, por un pitcher que, bueno, vino del más allá a echarnos una mano. Ganamos el encuentro 4,5 a 3,5. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer en los siguientes encuentros. Espero que os haya gustado la partida. Abajo en la descripción tenéis enlaces del campeonato por si alguien quiere revisar toda la información. Hasta pronto, nos vemos por los tableros. ¡Gracias! ¡Gracias!